Oye Santazo Esto está bonito A tenerte a ti lo tengo todo A la cerca de ti nada me faltará Tú eres mi refugio y mi esperanza Eres Dios de pato y tu producto confiada Al tener que a ti lo tengo todo Al acercarme a ti nada me faltará Eres mi refugio, eres mi esperanza Eres Dios de pato y tu producto confiada Cuando siento tu presencia que me llena cada día El consuelo que me llena en momentos de abonía El zapato incomparable, ese amor inigualable Solo tú lo vas y yo Cuando siento tu presencia que me abraza cada día Cuando somos abrazados por el Señor en esta mañana Cuando eres mi luz, eres mi guía Quienes hacerse mil ciencias Tanto por tu vida, eres tú mi salvador Donde están los que viven en Cristo Y dice Al tenerte a ti lo tengo todo Al acercarme a ti lo tengo todo Al acercarme a ti nada me faltará Eres mi amparo Eres mi amparo y mi fortaleza Eres mi felicidad Al tenerte a ti lo tengo todo Al acercarme a ti nada me faltará Eres mi refugio, eres mi esperanza Contigo yo siento mal Al tenerte a ti lo tengo todo Al acercarme a ti nada me faltará Dándome falta si estás a mi lado En ti puedo descartar El gozo del Señor, Raquel El gozo del Señor es mi fortaleza Somos fuerte en el Señor Ahí es que prende, ahí es que prende Óyeme Eli, gracias por el amor Si tú no estás conmigo no tengo nada Si tú no estás conmigo no tengo nada No puedo nada hacer, yo nada soy Sin ti yo no tengo nada, nada, nada En ti ya no tengo nada Si tú no estás conmigo no tengo nada No puedo nada hacer, yo nada soy Todo lo que tengo te lo dejo a ti A ti te lo dejo Señor Si tú no estás conmigo no tengo nada No puedo nada hacer, yo nada soy Yo estoy buscando tu presencia todos los días Óyeme por ahí que voy Si tú no estás conmigo no tengo nada No puedo nada hacer, yo nada soy Mi mirada siempre en ti Siempre en ti, mi buen pastor Si tú no estás conmigo no tengo nada Si tú no estás conmigo no tengo nada Si tú no estás conmigo no tengo nada Yo te doy la gracia, gracias por ser buen amigo Gracias Señor por dismalar, gracias por cantar conmigo Si tú no estás conmigo no tengo nada Doy un aplauso fuerte al Señor Gracias por ver el video